Estoy recolectando café y se me llenó el coco, se me llenó la tula, incluso una bolsa que había traído. La pregunta es, ¿será que puedo cargar todo esto? Pues lo primero que voy a hacer es sellar con hojas este roto porque por ahí se puede botar todo el café. De momento me tocó solucionar así, porque no tenía más tulas. Así quedó la tula, yo creo que debe tener unos 90 kilos más o menos, y la verdad es mucho peso. No tenía cabulla ahí, me tocó amarrar con mi buzo, incluso con el cordón de mi cubierta. Vamos a ver si puedo cargarla. Aquí lo difícil es que está muy lejos, son unos 10 minutos de camino más o menos. Pero vamos a ver si llegamos. Pesa mucho. La verdad está muy pesada y no recomiendo que carguen así. Tenemos que pasar por esta quebrada y es un poquito peligroso porque las piedras están muy lisas. Queda la tarea más difícil que subir la escalera. Pero ahí vamos. Ya llegué y vean la tula. Gracias a Dios no me caí ni me pasó nada. Esta fue la tula y miren lo que pesó. 99 kilos. 99 kilos con 30 gramos. Le faltaron 70 gramos para 100 kilos. Díganme, ¿quién de ustedes puede alzar un peso como este? Un feliz día para todos y si me ven de noche, una feliz noche.